Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la confianza de un niño me presento ante ti, oh Santo José, fiel Padre adoptivo de Jesús. Te ruego tu compasiva intercesión y tu apoyo en esta, mi actual necesidad. Pide ahora por tus intenciones. También pedamos por la Santa Madre de la Iglesia, por las intenciones y la salud del Santo Padre, por los cristianos perseguidos por su fe, por los sacerdotes religiosas y sus vocaciones, por la salud de los enfermos y las personas que cuidan de los enfermos, por todas las personas que han perdido sus trabajos, sus negocios o tienen problemas económicos y materiales, por las almas del purgatorio, por las personas que no tienen quien rece por ellas, por la paz en el mundo, por la paz en nuestro país y por la paz en nuestras familias, por todas las intenciones que tenemos guardadas en nuestros corazones. San José, ayúdame en mi actual dificultad con tus oraciones ante Dios. La bondad infinita de nuestro Salvador, quien te amó, te honró como su Padre en la tierra, no puede negarte ninguna petición ahora en el cielo. Buen San José, te ruego por el ardiente amor que tuviste por Jesús y María en la tierra, consuélame en mi angustia y presenta mis peticiones a través de Jesús y María ante el trono de Dios. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. La Santísima Trinidad es una familia, una familia santa que desea que tú seas miembro de ella. Para hacer esto posible, ha establecido una réplica trinitaria en la tierra, una trinidad terrena. La trinidad en la tierra está formada por Jesús, María y San José. En cierto sentido, ellos son la primera iglesia. Pertenecer a esta familia te preparará para participar de la familia eterna de Dios en el cielo. San José es el padre de la trinidad terrena. Muchos santos han comparado la trinidad terrena, Jesús, María y José, con la trinidad celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por supuesto que la comparación tiene sus limitaciones. María y José no son divinos, y el Espíritu Santo no es una madre. Sin embargo, la comparación es importante porque nos enseña algo sobre la familia trinitaria de Dios. San Francisco de Sales nos ofrece una gran reflexión sobre este tema. Él escribió, no hay duda de que San José fue revestido de todos los dones y gracias necesarias para el cargo que el Padre Eterno quiso encomendarle con respecto a todas las necesidades domésticas y temporales de nuestro Señor, y la dirección de su familia formada por tres personas que representan para nosotros el misterio de la adorable Santísima Trinidad. No es que haya una verdadera comparación a este respecto, excepto en relación a nuestro Señor, quien es una de las personas de la Santísima Trinidad. Porque los otros eran criaturas. Con todo, podemos seguir afirmando que fue una trinidad terrena, que representaba de alguna manera a la Santísima Trinidad. En esta afirmación, San Francisco de Sales nos enseña una verdad muy importante articulando hermosamente que la Trinidad de Nazaret, Jesús María y José, representa la Trinidad Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que por lo tanto se compone solo de tres personas. En otras palabras, Jesús no tuvo ni hermanos ni hermanas biológicas, y esto es lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado. Pero la Iglesia también ha enseñado siempre que la Trinidad Celestial y la Trinidad Terrena desean que seas miembro de su familia a través de la adopción. Si quieres ser miembro de la Familia Trinitaria Celestial, tienes que ser Hijo de San José en la Tierra. San José, tu Padre Espiritual, te ayudará a convertirte en un verdadero Hijo del Padre Celestial. San José te enseñará a amar, a rezar, a hacer sacrificios y a trabajar. Te enseñará a ser la voluntad de Dios. El camino al cielo se construye con virtudes, y San José te dará un ejemplo paternal de santidad. Con su santa asistencia, tu transición a la Trinidad Celestial será fácil. Pertenecer a la Familia de Nazaret, aceptando a San José como tu padre, a María como tu madre, y a Jesús como tu hermano, es la forma más segura, fácil y rápida de pertenecer a la Familia Trinitaria Celestial. Ahora vamos con las letanías a San José. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Le estableció, Señor, de su casa y jefe de toda su hacienda. Oremos. Oh Dios, que en tu inefable providencia, te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre. Concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendíceme, oh querido Padre San José. Bendice mi cuerpo y mi alma. Bendice mis resoluciones, mis palabras y hechos, todas mis acciones y omisiones, cada uno de mis pasos. Bendice todo lo que poseo, todos mis bienes interiores y exteriores, para que todos redunden en el mayor honor a Dios. Bendíceme por el tiempo y eternidad, y protégeme de todo pecado. Obtén para mí y para mi familia la gracia de hacer expiación de todos mis pecados, con el amor y la contrisión aquí en la tierra, para que después de mi último aliento, pueda sin demora, postrarme a tus pies y darte gracias en el cielo, por todo el amor y la bondad que tú, oh querido Padre, me has mostrado aquí en la tierra. Amén. Amén.